Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal yo soy María y yo Victoria y en el vídeo de hoy os traemos el tag de la hermana porque hemos llegado a los mil suscriptores y os dijimos que cuando llegáramos a mil íbamos a traeros este tag así que aquí lo tenéis a traeros este tag así que aquí lo tenéis y habíamos pensado hacer 50 cosas sobre nosotras pero vemos este tag muchísimo más divertido así que esperamos que os guste muchísimo y dicho esto os dejamos con el vídeo entonces el tag consiste en que vamos a ir respondiendo preguntas y las vamos escribiendo en papelitos y tenemos que acertar lo de la otra. ¿Estás preparada? Primera pregunta ¿Comidas favoritas? ¿Cuál es la pregunta? La comida favorita Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy dando mucho ¡Me está dando miedo! ¡Vale ya! Una, espera! ¿Saco solo el papel? Ah espérate que ha perdido el tagón Una, ¿saco solo este papel? Sí sí! Una, dos Y tres ¡Ah, no! ¡Oh, tío! ¿Y es la mía? ¿La pisa? Sí ¿O sea que en realidad es así? Joder, pensaba que iba a aciertar Bueno, no pasa nada Siguiente pregunta ¿Color favorito? Vale, esta pregunta es demasiado obvia, yo creo Un momento, eh Ya he terminado Ay, que no pones nada Vale, una Espera, espera, espera Una, dos, y tres ¡No! ¿Qué me ha dejado rosa? ¿No me tomó? No me ha dejado rosa Lo pongo en un corazón Bueno, esta sí Si no la acertábamos, de verdad La tercera pregunta es ¿Filipo, la favorita de la infancia? ¿De la infancia? O sea, de Disney Ah, mmm Vale Voy a poner varias Ay, yo no sé qué ponerte de ti La tuya, yo creo que la sé Es que todo lo mío es muy obvio Sí, yo creo que la sé Lo sé, lo sé Ay, tía ¿Vas a poner de Disney? Ponemos solo de Disney ¿Vale? De Disney Vale La mía Ah, espera, yo creo que va Voy a poner dos Vale, vale Ah, yo no sé qué poner Tía, la mía es fácil Vale, voy a poner esta, pero no lo sé Bueno, mira, tengo dos Ay Ay, que no me cae Y la otra Ah, vale Vale, y creo que tengo otra No lo sé ¿Te imaginas que no tengo ni una? Ay, bueno, la que yo voy a poner era no de Disney Pero no pasa nada O sí es Sí Las mías sí Ay, creo que sí es Ay, bueno, da igual Una, dos y tres A ver A ver No, tía, a mí esa no me gusta Y esta sí Sí Esta es tu favorita Ah, bueno, está bien ¿Y yo? A ver La de arriba No, pero la de abajo tampoco Yo pensaba que sí No, que sí, que sí Pero es que yo he puesto todo porque yo pensaba que era de ella Te lo prometo que era de 100 Una madre Yo pensaba que era la tuya, eh Que... No, tía Bueno, pero has acertado la de arriba Hemos acertado Me encanta la vía de bestia Siguiente pregunta Marca de ropa favorita Vale, esta también es Es súper fácil Sí, también, sí O sea, vamos a tener la misma, ¿no? Sí Es que yo intento hacer dibujos pero me salen pelosas Oye, que yo iba a hacer uno aquí súper bonito ¿Tú? Bueno, súper bonito Bueno, da igual Mi dibujo no Tenemos que hacer un vídeo haciendo dibujo o algo de ese tío Dejar uno de los vídeos Ideas de vídeos De dibujando cosas así Sería muy gracioso Venga, espera, espera ¿Ya? Sí Una, dos y tres ¡Ay, mira! Hola, esos son los pantalones Bueno Esta Siguiente pregunta Describe a tu hermana en tres palabras Vale A ver Ahora Ya Aquí no he hecho ningún dibujo, ¿eh? Vale, ya Una, dos Una, dos Y tres A ver ¡Ay! Es verdad Inocente Mira yo Soy impresa Impaciente Y lo mío Es verdad También ¿A que sí? Súper inocente Nos conocemos Que por cierto Por si lo preguntar Yo lo que sea Somos mellizas Siguiente pregunta Si pudierais ir A cualquier parte del mundo Juntas ¿A dónde iríais Y por qué? Vale Vale Esta no sería Bien, ¿eh? Vale A lo mejor No coincidimos Pero no Probablemente Yo ya ¿Has puesto por el sitio? He puesto por qué El por qué Ah, yo lo voy a explicar Ay, me das miedo Bueno, yo lo voy a escribir Bueno, es que tampoco Hace que explicar No sé Tío, ¿te imaginas Que me estoy yendo Del plano Y que yo tienda Irme del plano, ¿sabes? Espero que no jodo No sé Ay, qué mala letra Bueno, da igual Ay, tía Ay, que muy poco En verdad Buah, qué mala letra Lo siento, ¿eh? No sabía entender Bueno Espera Ay, me mató un coletazo Te lo prometo Vale, ya Uh, ¿me lo has visto? No, no Vale Es justo que se ha hecho Uh, uh, uh Es que me dejó Un poquito al pal Vale, un momento Una Espera, espera Una Dos Y tres ¿Por qué no es que se está Me he hecho la playa? No, no sé Porque siempre decimos También Pero es que en verano Nos gustaría viajar a muchos sitios diferentes Sí Y juntas sería súper guay Por eso Y nos gusta mucho la playa El sitio Sí Pero los ángeles también Pero no solo también Los baños No sé Sí Mira todo Muchos sitios Manía de tu hermana Que menos te guste Vale Vale Sí Eh Yo en verdad Voy a poner dos Voy a poner dos Dos Bueno, ¿pongo una? No, venga Toda la que quiera No, una Una Vale Vale Ay, tía Qué manía Ay, no sé qué poner No me llega la inspiración Tía, no sé Tía, tengo muchísimas planías Ya, tía Pero no sé Más que tú Ya, pero en plan que me amanece ¿Sabes? Bueno, me amanece Pero 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 aquí voy a hacer un dibujito y todo Vale Es que no son manías Es que no es una manía Tía, aquí dibujo más bueno Hay que ser características Que no me gusta Pero no manías No sé No me lo ves Oye, espérate Me he rotado viendo ¿Ya? 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 ¿Una? ¿Dos? ¿Y tres? A ver tú Que no me he puesto varias No, al final solo una Que no me cabía Otra Pero tengo otra La digo Si es que La digo A ver Que por favor No No tiene Que no se me ocurría En plan Es súper impuntual Porque siempre llega tarde Y esa es su manía Que siempre llega tarde A todos los sitios Pero bueno Pero que cada vez Llego Siguiente pregunta ¿Qué te molesta Y qué te gusta De ella? Vale 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 Solo una cosa, ¿no? Solo una cosa Ahora sí Quiero poner más Vale Ya tengo una La de que La de Que la una que me gusta Y la que no me gusta No sé No sé qué pone De que no me gusta Vale Es que no sé qué pone Si es hora Te lo explico Y yo Vale Vale Una, dos y tres A ver Se enfada muy rápido Es como súper contradictorio Pero me refiero, siempre está alegre porque siempre, siempre está alegre Pero se enfada muy rápido porque con cualquier tontería, si es eso, como que te picas Muy rápido Y mira, yo te he puesto Que eres como muy poco creativa No, pero yo creo que podrías como que ser más creativa de lo que eres En plan, como que... Felicidad, guaquillo No, en plan, y que me gusta como que transmite muchas cosas Y eso Ya está bien, ¿no? Sí Ah, bueno, hay otra cosa que te voy a proponer que no me gusta Es... En plan, que no me gusta Vale, vale Gracias En plan, que es como súper... Es que no es como que poco convincente Sino que... Ah Que a lo mejor te pido Ay, vamos a hacer esto No A lo mejor, en plan, que a mí se me convence muy rápido A lo mejor, le digo algo y me dice no Y a la segunda vez que se lo digo me dice Sí, sí Y a lo mejor, yo le digo Ay, tía, vamos a ir tal día No, tía Porfa No, tía A lo mejor tengo que me meter rodillas Y yo a mí me dice un par de veces y ya digo Sí Bueno, vale ¿Quién de las dos tarda más en arreglarse? Oh La pregunta no hace falta, vaya Sí Es que le iba a hacer una cosa y se me... Bueno, da igual Bueno Una Dos Y tres ¿Qué ha puesto? Yo, mamá Ay, la me voy a poner una crita triste ¿Qué ha sido eso, tía? Es que, mira Explicación de esto Iba a hacerle en plan la cara así Y se me ha movido el rotulador Y me ha salido así ¿Qué hago? Bueno Que María, de verdad ¿Puede tardar Tres horas o cuatro horas? No Pero a ver Lo que pasa es que yo soy muy lenta Claro Ya a lo mejor empiezo a hacer algo Y de repente Empiezo a hacer Así O con el móvil Y después de una media hora Pues sigo, ¿sabes? No sé Sí Estoy muy despistada Es algo que odio de mí, tío Soy demasiado despistada Y en verdad también Pero no tanto No, pero es que yo tengo un problema Sí, sí Pero bueno Siguiente pregunta Vale Siguiente y última pregunta ¿Qué hacemos para llevarnos tan bien? Pues a ver Esa no la vamos a escribir, ¿no? O sea No sé En plan Yo creo Que nos llevamos bien Porque como somos mellizas Pues pasamos como muchísimo, muchísimo rato juntas Y es como Y es como Que si nos peleamos Es como que al rato Tenemos que volver a estar bien Porque No es como si te enfadas con una amiga O sea, porque te enfadas con una amiga A lo mejor te enfadas Pero así Y ya no le vuelven a hablar Como que Espera, nos peleamos un montón ¿Sabes? Como que Sí, pero te peleas Te odio Y después es como que Ay tía, vamos a hacer esto Oh tía, necesito no sé qué Y es como Pero no, tú no estás bien Como que tenemos como gustos Hiper parecidos Entonces por lo mejor le digo Ay tía ¿Qué te parece esto? No sé Ay tía, no sé Sí ¿Sabes? O sea, que no sé Nos llevamos súper bien Porque como siempre Hemos estado juntas toda la vida Pues yo que sé Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Nos podéis dejar en los comentarios Más vídeos que queráis que hagamos Dadle like Suscribiros Dadle a la campanita Y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Bye